Muy bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este nuevo ciclo del CEP, que nos tiene muy contentos aquí, que se llama Las Nuevas Generaciones y la Política. Hoy tenemos la visita y el honor de recibir una vez más en esta casa a Camila Vallejo y a Francisco Figueroa. Giorgio Jackson viene, como hemos dicho, en camino, está a punto de llegar. Son suficientemente conocidos ambos, los tres panelistas de hoy. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener un formato parecido, desde otro lado, digamos, un cierto otro lado, que van a venir Cristóbal Belolio, Juan Carlos Llobet y Felipe Kast, que ya están cordialmente convidados a esa sesión también. Nuestros panelistas hoy son suficientemente conocidos. lideraron el movimiento estudiantil, que va a ser recordado probablemente en los libros de historia de aquí al futuro. Han copado, de alguna manera, la agenda política y pública de Chile en los últimos dos años. Sabemos, hubo una primera manifestación en el 2006, pero esa manifestación se acrecentó y consolidó a partir del 2011. Ha sido un dolor de cabeza del gobierno, además, permanente. Y hoy ellos han manifestado un interés muy interesante. Creemos acá y creo que creemos todos en la política, ya más una política más general, más allá de la política universitaria. Y esa es la idea de este seminario y de este ciclo. Que ellos nos expongan cuál es su visión en este paso que están dando, algunos más explícitamente que otros, pero en todos se ve esta idea de ingresar a la política, una generación de recambios en la política. Y la idea es que nos expocan durante unos 15 minutos, cada uno, sobre cómo ellos se están aproximando a este nuevo paso. Después vamos a darles unos breves minutos, por si quieren hacer réplicas o comentarios a lo que han dicho entre ellos, y después vamos a dar paso a un diálogo con todos. Vamos a empezar en orden alfabético, de mi derecha a la izquierda, Francisco Figueroa. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo preparé unas ideas un poco para aportar a lo que entiendo vamos a debatir hoy día, que es dilucidar cuál es el papel que cada uno de nosotros cree que debe jugar las nuevas generaciones, en particular la juventud, en la refundación política del país. Voy a referir solamente al final y de modo tangencial a la cuestión de más en particular, cómo, por ejemplo, los nuevos movimientos que han emergido del mundo juvenil y en particular estudiantil, tienen que enfrentar la contingencia, por ejemplo, electoral de este año. Creo que partir por allí contribuye un poco a confundir, además que estamos saturados de esa discusión y, sinceramente, para mí un poco fome entrar desde ahí. Además, se confunde en el sentido de que se empieza a creer que el descontento juvenil se viene como a resolver con el tema de candidaturas, cupos, etcétera. Y creo que eso solo contribuye a anular un poco los problemas que hay más de fondo y que se resuelven un poco más allá de la coyuntura más contingente. Me parece bien importante este tema porque hoy día hay muchas decisiones que toma la gente sobre la base del factor juventud en el día a día. Incluso también muchos reconocidos líderes de opinión han empezado a poner sus versiones también sobre, según ellos, cuál es el sentido y la proyección del llamado descontento juvenil. Si uno ve un poco, revisa, el propio Carlos Peña y Eugenio Tironi han dedicado, de hecho, sus últimas intervenciones públicas a presentar su propia versión al respecto. Para entendernos, primero, yo creo que hay una pregunta que responder que si es que hay una especificidad en la condición juvenil. Yo creo que sí. Con esto no quiero decir que equivalga a la de grupos sociales, clases sociales en particular. A veces decir que sí, muchos de una mirada más ortodoxa creen que es superponer o que equivale como un mesianismo juvenil, sino que por el contrario, cuando se ha expresado históricamente el descontento juvenil, la fuerza juvenil, ha tendido a querer cruzar las fronteras sociales y a querer ponerse por sobre ellas. Históricamente lo ha sido así. Hay un texto de Faleto, de Enzo Faleto, se lo hubo un poco olvidado, bien interesante, que yo recomiendo, que se llama La juventud como movimiento social en América Latina. Y ahí lo que él plantea es que el peso de la juventud como movimiento social, es decir, con una dinámica de acción permanente y cierto impacto político, siempre ha tenido importancia en Chile y en Latinoamérica. Al calor principalmente de dos procesos, y lo voy a decir porque creo que la pregunta que subyase está en juego todavía. Primero, al calor de la pelea entre tradicionalismo y progreso, que animó muchas de las luchas a principios del siglo XX, cuando el progreso no era consenso, de que la cosa tenía que ir para adelante. Y en segundo lugar, después, al calor de la disputa por los tipos de desarrollo y modernización. Y la juventud vino a constituir algo así, decía él, como una inteligencia modernizadora radical. Y en esas distintas peleas contribuyó, por ejemplo, de manera súper importante, por ejemplo, al comienzo del siglo XX chileno, a derrocar todas las instituciones políticas y culturales de la oligarquía. Y hay otros, volviendo al tema de lo que han dicho algunos líderes de opinión, quiero partir de allí porque creo que alumbran un problema. Faleto decía que se preguntaba en este texto, como de los 80, al principio de los 80 se preguntaba si acaso se mantenía la dicotomía transformación, conservación del orden, o más bien ahora la cuestión juvenil que emergía con la crisis del sistema político del siglo XX, la cuestión inclusión o exclusión en el orden que estaba dado, incorporación o no. Él decía que eso estaba por verse y dejaba al final como su deseo, que era básicamente que el aporte que hace la cuestión juvenil es básicamente a poner lo diferente sobre lo existente, lo distinto a lo que hay. No solamente el más de lo mismo, no solamente la incorporación a lo ya dado. Ese lo presentaba él más como deseo. Peña y Tironi en las últimas semanas se la han jugado un poco más por la segunda versión. Hay una columna de Peña hace un par de semanas y la ha extendido en otra, que dice que básicamente el descontento juvenil que se ha expresado principalmente al calor del movimiento estudiantil en los últimos años, lo que reclama es una suerte de coherencia entre lo que él llama los valores primigenios del capitalismo y la realidad que ha construido por lo menos el capitalismo chileno, esta versión del capitalismo chileno. Yo creo que tiene varios problemas, confunde capitalismo, liberalismo, pero la principal es que creo que presenta una parte por el todo. Creo que él tiene razón de que un componente de todo el descontento es el reclamo contra el carácter ideológico falso de la promesa liberal. Pero creo que no se agota ahí. No se agota ahí. Después, la de Tironi es más complicada, es más tramposa, es más pilla, es un tipo mucho más político. Y en una entrevista en CNN, él decía, con ese movimiento de sectura que tiene para correr sobre sus propios argumentos de unos meses atrás nomás, que el ímpetu juvenil no era otra cosa que la proyección como de lo que la concertación y su generación en particular no pudo hacer, no alcanzó a hacer. Ya sea porque la derecha no los dejó, les bastó el tiempo, se volvieron, él decía viejo. Y venía a decir que un poco la proyección política del ímpetu juvenil no era otra cosa que venir a completar la obra incompleta de la concertación. Y ha sido un movimiento bien preocupante al final, decía que de hecho completar casi que la obra concertacionista dependía de la suerte de la proyección política de los dirigentes actuales. De hecho, citaba a la Camila y al Giorgio, decía básicamente que su proyección era algo así como la proyección suya, que él no alcanzó a hacer. Lo menciono esto porque, no porque quiero entrar acá a debatir si nos corresponde a nosotros jóvenes proyectarnos o no al Parlamento, yo creo que aquí en ese sentido hay cierto consenso, hay diferencia en torno al sentido de eso, sí. Lo que quiero llamar la atención es un poco cuál es el sentido político que se puede esconder detrás de ciertas glorificaciones de la cuestión juvenil para, como decía el compañero, utilizar la cuestión juvenil como una piel de oveja para vestir a los cocodrilos de siempre. Y que empiezan a llorar ahora haciendo una autocrítica bien tardía, la verdad, utilizándonos como piel de oveja. Yo creo que nosotros creemos los autónomos, los compañeros con los que trabajo en la Fundación No 21, que el carácter del descontento juvenil que nos ha hecho salir a las calles, que ha aturdido harto a la clase dirigente y ha sido una suerte de hito en la historia reciente de este país, esconde una cuestión mucho más amplia que es lo que señalan estos caballeros. Creo que son dos cosas básicamente la exclusión de la política, no la exclusión institucional en esta política, sino que el hecho de que se haya secuestrado la soberanía, el hecho de que las mayorías no puedan, hayan perdido la facultad de incidir en el curso de la sociedad. Y en segundo lugar, el hecho de que nuestras vidas estén completamente invadidas por el mercado, que esté mercantilizada, cómo entramos a la vejez, nuestra salud, nuestra educación, ustedes ya saben eso. Y en ese sentido, eso transitó de distintos estados, yo creo que en los 90 era más en versión retraimiento, versión pasividad, versión conformismo, versión chino-riva, no estoy ni ahí. Pero en la década de los 2000, se hace mucho más proponderante esto en un sentido más activo, ambicioso, incluso de quererlo todo y ya. En el 2011 se presentó mucho bajo esa forma. y en ese sentido, creo que el descontento juvenil lo que ha hecho es que ha ampliado los horizontes de lo políticamente posible, ha desnaturalizado opciones que antes se presentaban como las únicas posibles, que ni siquiera se sometían a discusión, en particular todas las políticas sociales desprendidas de la concepción subsidiaria del Estado y todas las formas políticas desprendidas de la política elitista y mezquina que hemos tenido durante la transición y en la medida en que también lucha por una educación entendida como derecho y como una educación no solo la universitaria partera de modernidad levantando los viejos ideales de la libertad la justicia etcétera se asoma como un actor moderno como pocos en el país mucho más moderno que el principal actor social en este país que el empresariado de hecho aprovecho de decir que una de las razones por la que acepté venir de hecho de nuevo al CEPES porque me parece súper importante que el nuevo movimiento planteemos directamente a las instituciones del empresariado también nuestras críticas que están ligadas de una u otra forma a centros de formación de pensamiento etcétera a nuestras críticas mucho más útil que hacerlo a través de esos intermediarios funcionarios o a sueldo en los partidos políticos Gabriel Boric decía la semana pasada lo invitaron a Alicare que le parecía mucho más digno que decirles chupasangra a los empresarios por la prensa y después venderles gobernabilidad a cambio de plata para las campañas por ejemplo que hacen otro yo todos sabemos quien les trata chupasangre y después rinde pretextía con la política que ejecutan y en ese sentido en el sentido de 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 la modernidad de la que es portador el el movimiento estudiantil pero también los movimientos políticos que han emergido desde la cosa juvenil de la cuestión juvenil creo que también tienen cierta nostalgia de una unidad que el vacío de la política ha escondido la unidad entre entre cultura y conocimiento entre comunidad y progreso entre política y ética también en definitiva unidad que tiene mucho ese espíritu libertario ¿verdad? de darle unidad a esas promesas y que en la política utilitaria procedimental vacía se habían perdido como posible en ese sentido es muy parecido también al gesto que en la generación de los 20 del siglo pasado guardando completamente las proporciones en términos del contexto y la fuerza que tenía el reclamo que le hace también al vaciamiento de la política oligárquica en ese momento que también hoy día estamos en un curso neo oligárquico en la historia de este país y en ese sentido es portadora de esa potencia y es más parecido a lo que un faleto que quisiera ver que a lo que un peña o tironi pero y aquí quiero entrar ya al área chica nada garantiza que efectivamente esa potencia de ampliar los límites de lo posible se ejerza en un nuevo ciclo y no siga siendo básicamente materia prima para rejuvenecer la vieja política lo mismo de siempre yo creo que eso está en juego en cómo se proyecta políticamente este malestar que creo lo digo al tiro creo que se juegue en la cuestión electoral más inmediata pero si es un punto de partida y en ese sentido la expresión social y política de este concepto juvenil no solo ha sido correcto moralmente no hay una rectitud moral sino que ha sido eficaz también políticamente si no no tendríamos a la concertación y derecha tirándose quien lucra más que el otro y a una Evelyn Matei calificando al lucro como una cuestión asquerosa no tenemos a Teresa Marino que salió anteayer diciendo que alegando contra la cobardía de la derecha de por qué no defender las banderas del lucro desesperada desesperada yo creo que eso es un indicador de cómo se han ampliado los límites de lo posible ha sido eficaz también esto entonces la discusión es cómo se proyecta esa eficacia política en transformaciones verdaderas no solamente cómo se es moralmente correcto con el espíritu profundo de la cuestión juvenil acá entonces estamos discutiendo el tema de la eficacia y ahí si se ha habido eficacia yo creo que ha sido posible gracias a la unidad con todas las diferencias creo que se van a exponer en esta mesa y con la autonomía de la proyección de este malestar juvenil autonomía entendida no como una cuestión mesiánica o purista a veces se quiere leer solamente eso en eso sino que en la autonomía en términos de no someterse a los términos de lo que es proyectarse políticamente según lo establecido hoy día y ahí nosotros somos súper claros nosotros creemos que hoy día esa misma unidad y esa misma autonomía que tuvimos en la calle tenemos que tenerla también en la proyección política propiamente tal toda esa energía transformadora de la cuestión de la cuestión juvenil para ponerla en los términos que nos convoca este debate puede perfectamente ser abogada a manos de una política que todavía no ha hecho una autocrítica genuina profunda de lo que dice durante la transición y por el contrario pueden obligarnos a ser viejos chicos rápidamente y empezarnos como hacen los niños a afeitarse cuando todavía no tienen barba y si estamos haciendo política porque entramos a lo que ellos interpretan que es la política y cómo ellos interpretan que es la política nosotros creemos que una de las cosas fundamentales es justamente que no permitamos que nos presenten como únicas alternativas posibles o irnos para las casas a cachar el moño y delegar nuestra representación en la política que ya está constituida o tomar el camino de decir bueno la única política posible es la que hay y por lo tanto detrás de ella tenemos que ir bajo distintas formas y con distintos recursos discursivos que se empiezan a utilizar en años también de campaña está lleno de eso por estos días la invocación a una oposición qué oposición política probablemente tal la vio todos estos años la invocación a artefactos esta cosa de nuevas mayorías que son frases de proyecto que no son frases de campaña se manosean un montón estamos de acuerdo con constituir alianzas amplias nos vamos a transformar este país en la senda de reformas por más democracia y más igualdad sin alianzas amplias pero la potencia que se aloja en los nuevos movimientos políticos tiene que tener una posición de fuerza propia tiene que construir alianzas tiene que ser capaz de negociar en el 2011 fue eso también lo que nos dio toda la fuerza y toda la amplitud que tuvimos aquí no es la discusión institucionalidad no institucionalidad diálogo no diálogo no se trata de eso es una caricatura que nos quieren poner encima el tema es cómo construimos una posición de fuerza y vamos sometiendo a esos actores de la vieja política que muchos de ellos están descontentos incluso con el curso que ha seguido la política hasta ahora veamos cómo el último intento de sacar por la política de los acuerdos por ejemplo una reforma educacional como terminó con un consejo asesor presidencial peleado con los que mismos lo convocaron y el gobierno de Chile tuvo que traicionar las mismas conclusiones del congreso pasarle máquina como se dice hay un descontento que excede con mucho la cuestión juvenil y que creo que nuestra responsabilidad histórica es poner esa fuerza de convocatoria que hoy día estamos teniendo al servicio de construir una fuerza que nos permita en esas alianzas en esas negociaciones necesarias para ir avanzando un camino de avance en la dirección correcta es muy fácil que terminen utilizando nuestra fragmentación nuestras banderas despojadas de todo contenido político como un maquillaje para esta política decadente que claro tiene un tanque de oxígeno para la cosa electoral en lo inmediato pero que carece sabemos bien de unidad política de proyecto nosotros lo creemos es que esa autonomía tiene que ser ejercida y eso no es compatible eso no es compatible hoy día con pasar ser parte de esta vieja política en decadencia que no está haciéndose cargo de los problemas reales que tenemos hoy día en nuestras narices no se trata de insisto la caricatura que denunciaba antes un poco nosotros creemos por ejemplo que la fuerza detrás de los nuevos movimientos los que representan aquí en mis compañeros nosotros y muchos más tienen hoy día un potencial muy distinto y superior incluso al que tuvo por ejemplo la izquierda en la transición o otros esfuerzos que querían representar lo mismo a los otros nos decían ah pero entonces si ustedes no quieren en el fondo ser parte de la vieja política ser parte de la concertación vía lo que sea primaria escupo lo que sea quieren ir por fuera entonces quieren hacer una cuestión saludo a la bandera testimonial no se trata de eso hoy día como nunca una posición de autonomía es capaz de convocar fuerza social y si no es a partir de allí todo este potencial de como diría Faleto de ponerlo distinto en lo actual lo diferente a lo actual y no solamente la administración de lo mismo vamos a terminar fácilmente y rápidamente siendo viejos chicos con pantalones cortos y parchecitos en las coderas como los escolares creyendo que hacemos verdad la política de los grandes pero habiendo perdido todo justamente el potencial que tenemos para ir ampliando los límites de lo posible y entrar a una suerte de ensoñación juvenil de que estamos haciendo política hoy día hay políticos bien intencionados hay parlamentarios bien intencionados está lleno el discurso de nosotros nunca ha sido que acá son todos ofendidos o traidores el tema es que las buenas intenciones de personas o de grupúsculos no bastan para construir esas alianzas democráticas y transformadoras al contrario en la medida en que nos sometemos a los términos de la vieja política de la transición a eso me refiero cuando hablo de vieja política más soberbia más conservadora se pone porque creen que lo único que tienen que darnos es una incorporación a su institucionalidad repartir unos cuantos cupitos por aquí por allá y que eso es lo que le deben al malestar y que hecho eso está súper resuelto encargo a ustedes de presionar todo lo que tienen que presionar esos son los términos actuales en los que creo distintos sectores de hoy día del estatus quo nos plantean nuestra proyección nosotros creemos que los términos de proyección nuestra son distintos basados en lo que nos ha dado la eficacia en los últimos años que ha sido la unidad la autonomía para construir los acuerdos necesarios con ese ímpetu transformador y para hacer realidad esa promesa moderna que hoy día ningún otro actor de los sociales es importante entre ellos el empresariado o la clase dirigente yo uso la palabra clase como una imagen pero en la medida en que busca sus propios raditos para sí misma lo es en cierta medida y creo que esa es la clave para que este ímpetu juvenil efectivamente sea una contribución hacia adelante y no simplemente un maquillaje me voy a quedar por ahí por ahora muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco Figueroa representante de la izquierda autónoma le damos la palabra ahora a Giorgio Jackson bienvenido Giorgio muy bien de Revolución Democrática muchas gracias disculpen el atraso disculpen también si no se escucha estoy con unos nóbulos en la garganta está difícil la cosa justo hoy día yo le alegaba a Camila que llegó atrasada a Buchev decía Camila siempre atrasada y ahora estoy yo atrasado no escupa el cielo decían algunos bueno gracias por la paciencia en todo caso porque sé que esperaron un par de minutos varios minutos la verdad es que esta discusión es una discusión no solamente frecuente en espacios públicos como el que tuvimos hoy día en Buchev en otros foros a los que yo he asistido sino que probablemente es a la que le dedico el 80% del día o de los minutos que estoy despierto se trata de gracias se trata de la discusión sobre cómo incorporarnos al mundo político como en palabras incluso de Francisco en algún momento cómo sumar y no ser sumados interpreta bastante esa frase a partir primero de un diagnóstico con respecto a movilizaciones de las cuales no solo nosotros hemos sido parte muchos más han sido parte siguen siendo parte miles de estudiantes también de generaciones no solo la nuestra sino una generación quizás un poco más arriba de nosotros intergeneracionalmente que no sé si es despertar la palabra o el verbo sino incorporarse a una discusión política de manera mucho más activa de manera mucho más potente después de un escenario como el 2011 de una coyuntura como la del 2011 donde en palabras de algunos académicos con los cuales ayer por ejemplo tuve una comida me decían ustedes hicieron lo que los académicos no pudimos hacer o sea nosotros académicos de la educación nunca planteamos una diferenciación distinta a la de colegios municipales colegios particulares sancionados colegios particulares pagados en la investigación sobre educación ahora no existe ningún académico que no incorpore colegios particulares sancionados con la subdivisión de con fines de lucro sin fines de lucro con copago en los distintos niveles medio, alto, bajo eso lo mostraba como un botón de muestra en cuanto a cómo hemos logrado avanzar en la discusión no a través de la academia sino a través de la movilización de la experiencia también por cierto de la observación de repente no tan enseguecida en la academia y las movilizaciones también en mi opinión lo que me dejan como aprendizaje es una demanda que no tiene que ver con con una demanda que viene desde la política hacia la sociedad sino al revés viene desde la sociedad hacia la política y que despierta una adhesión de más de un 70 un 80% dependiendo de las encuestas que uno quiera mirar de apoyo uno podría decir bueno será margen más margen menos pero es un apoyo que es absolutamente mayoritario y nadie podría atreverse a cuestionar que la mayoría de Chile hoy día está apoyando el movimiento estudiantil y ese apoyo que nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones se vio y se sigue viendo enfrentado a una muralla a la que hoy día está muy en boca el tema de las trampas de la institucionalidad política que el abogado Fernando Atria llama estas trampas de la constitución a las cuales nosotros quizás en un comienzo no las teníamos tan visualizadas pero que son tan evidentes cuando uno las empieza a desmenuzar y a ver los incentivos que provoca uno el sistema binominal sumado con los cuoros mayoritarios y tercero con un tribunal constitucional que a última guardia permite impedir aquellas cosas que vayan en contra de la propia constitución entonces ciertas trampas que definen un candado muy bien pensado para que desde los movimientos sociales e incluso desde ciertas mayorías que se pueden articulando no permitan ver eso una materialización en lo real en lo institucional y eso constituye una trampa según el abogado citando ahora al libro que me tocó presentar hace un par de días de Cristóbal ¿ayer fue? ¿Cristóbal Belolio? ayer ya no me acuerdo ya los días libro de Cristóbal Belolio renovación y reemplazo donde toca dos términos que creo que son bastante importantes traer a colación cuando se trata de una nueva generación que irrumpen política y que no somos los únicos que irrumpen pero que es importante hablar del tema de la evocación de cuando un actor quiere llevar a cabo ideas de otros y banderas de lucha que son muy perseguidas por la sociedad como las pudieron ser la bandera de la transición a la democracia pero que eso se agota hasta el momento y ya genera una sensación de ajenidad en la política hasta el minuto en que ya se hace necesaria un argumento más de presencia como lo llama el autor que es haber vivido ciertas cosas comunes que nos permitan generar empatía a nuestras autoridades políticas para que se encarguen de representarnos pero además de esos dos términos hoy día también está en jaque el tema de delegar el poder versus ocupar el poder como está el tema de la democracia liberal representativa propiamente tal el delegar un voto cada cierta cantidad de años versus el que la sociedad civil pueda participar de los procesos de toma de decisiones de manera más continua y no de manera tan discreta como lo ha sido en los últimos años desde en el fondo desde la vuelta a la democracia y desde ese punto de vista el año 2011 abre oportunidades para los llamados liderazgos jóvenes dentro de los cuales no sé yo creo que estamos nosotros tres incluidos pero insisto existen muchos más a nivel regional a nivel local también a nivel nacional hay otros como el mismo Belolio por ejemplo que puede tener otra tendencia política pero que también emerge e irrumpe como un liderazgo de una nueva generación viene la toma de decisiones que se hace con respecto a esta coyuntura con respecto a este momento político importante y con respecto a nuestra futura participación en lo que va a ser la toma de decisiones de nuestro país toma de decisiones colectivas políticas existe una única decisión que deben los representantes del movimiento estudiantil adherir para no traicionar al movimiento estudiantil existe una decisión correcta o existe una decisión errada en mi opinión más que decisiones correctas o erradas existen hipótesis existen apuestas existen no sé saltos a la piscina para decirlo más simple y eso salto a la piscina nadie creo yo que está en una posición de poder decir que son correctos o incorrectos hasta el momento en que el tiempo nos pueda decir si es que cumplieron o no los objetivos que se trazaron y eso por supuesto no lo podemos decir ahora pero podemos tratarnos de o aventurarnos a justificar el porqué se están tomando ciertas hipótesis políticas las cuales por supuesto podemos discutir acá y ustedes podrán interpelarnos con respecto a esa hipótesis con respecto a esta toma de decisiones lo primero que me gustaría sacar a colación el tema del contexto tesis de Villegas o de Salazar que yo no comparto que es la tesis pre-revolucionaria ambos están de acuerdo no sé es bastante raro que estén de acuerdo pero están de acuerdo es raro no es raro bueno ambos están de acuerdo no solo en en la coyuntura pre-revolucionaria sino también en Ardacara Camila parece que se pusieron de acuerdo pero hoy día lo conversaba en el foro de Buchefi me interpelaban diciéndome pero por qué dicen que es la única alternativa el ir a la política el ir a la a la representación política a través del parlamento no, no es la única de hecho yo había partido diciendo eso pero cuando se plantea la discusión sobre la representación parlamentaria sobre lo incoherente lo contradictorio que podría ser ocupar un espacio dentro de un contexto donde la elección es binominal ante la cual nosotros nos revelamos criticamos etcétera ¿cuál es la alternativa? disculpen el sesgo o la deformación profesional pero de repente ¿cuál es la opción alternativa? ¿el costo-oportunidad? ¿el proyecto alternativo? cuando uno evalúa distintos proyectos para ver cómo encarar un proceso político y si me dicen que la alternativa hoy día fuese como lo hizo Correa en su momento el decir mira no votamos porque es un sistema ilegítimo y la población chilena no va a votar por el sistema binominal y por lo tanto no se van a elegir personas uno diría bueno si en Chile estuvieran dadas las condiciones sumémonos a una cosa así para terminar con el sistema binominal de facto no votando marcando 80% nulos en una elección parlamentaria sería en mi opinión fabuloso sería una señal de una sociedad tan empoderada para terminar con un sistema que se encuentre legítimo 80% nulos no decir nos quedamos o sea no presto no presto el voto ¿cómo era? no presto el voto por lo tanto decir que el 60% responde a un llamado lo cual a mí me parece irrisorio esas personas no responden a un llamado como ese cuando tengamos la capacidad de movilizar votos nulos ahí creo que es posible decir y atribuirse esos nulos como una acción concreta movilizadora por lo tanto descartando esa alternativa en mi opinión hay que ver cuáles son las distintas las distintas alternativas que tenemos y cuando se asoma como posibilidad de incorporarse a la política una política de alianza con ciertos sectores a los cuales hemos criticado mucho y me incluyo ciertamente aparece el escepticismo uno yo en lo particular me considero bastante pragmático dentro de todo a pesar de que algunos me consideren intransigente por otro lado bueno es lo típico algunos amarillos otros vendidos otro pragmático me parece una palabra respetable en algún sentido por eso me pongo esa chapa pero la verdad es que la labor parlamentaria no tiene mucho glamour no han dicho que van a perder lo sexy que trae el movimiento estudiantil bueno es verdad no cae duda la labor parlamentaria sumado a meterse un sistema binominal sumado a compartir un pacto con aquellos que uno critica ciertamente elimina todo lo sexy que uno pueda tener en una irrupción al parlamento como joven etcétera pero detrás de eso en mi opinión hay una convicción con respecto a qué es lo que se tiene que ir a defender y dónde qué es lo que se tiene que ir a defender los mismos principios o sea de partida no renunciar a ninguna de las cosas que hemos expuesto públicamente no se trata de transar principios sino de ver desde qué lugar se pueden ir disputando y segundo la convicción de que un parlamentario además de colegislar que es la función en mi opinión más débil que existe dentro de un sistema tan presidencialista como el nuestro cómo se puede ir a ocupar las otras posiciones estamos hablando de fiscalizar y estamos hablando de representar que son las otras dos funciones que ejerce un parlamentario en fiscalizar por supuesto hay muchas de las materias las cuales podemos meternos tanto en educación como en muchas otras materias donde las injusticias son pan de cada día como los aumentos o las alzas de las tarjetas de retail están en boca hoy día como también el representar que es tan importante también el poder empujar una agenda independiente que tenga las atribuciones o no para legislar en cierta materia o sea el que hay una voz que represente a los sin voz hoy día es importante por lo tanto una decisión en la cual reconozco fue abordada inicialmente desde el escepticismo va llenando esos espacios de convicción de una convicción colectiva no lo digo de manera individual colectiva desde revolución democrática para ir a ocupar esos espacios ¿podrá un pacto electoral asegurar de que nadie va a traicionar esos principios? no en ningún caso ¿podrá lo que sale en un papel asegurarnos que esas materias se van a legislar en futuro? no tampoco yo por lo menos no creo que lo que salga en un papel por lo menos a mí no me venden ese cuento lo que salga en un papel por cierto después es exigible pero que lo vayan a cumplir no es del todo exigible siempre hay una excusa ¿no? pero pero ¿cuándo vamos a tener un escenario ideal? esa es mi pregunta ¿cuándo vamos a poder construir un escenario ideal alternativo a esta forma más pragmática de poder ir a entrar a la política a denunciar ir a la política a transparentar porque cuando a mí me dicen y con esto voy cerrando para ir a la siguiente después de interpelación etcétera ir y plantear esta utópica idea de doblar de ir a colaborar a un pacto para que se pueda apuntar con el dedo probablemente a los que en mi opinión son los adversarios políticos más naturales como lo es la Alianza por Chile en mi opinión creo yo que sirven los dos escenarios uno si es que los sectores más conservadores de la concertación traicionan estos ideales que se ponen en un papel para mí también es un éxito en cuanto a que si es que se doble y se logran las mayorías por último se evidencia y se despeja aquella tesis de que eran los quórums los que no nos permitían hacer los cambios por lo tanto si es que llegamos a lograr mayorías parlamentarias y no se realizan los cambios que todos prometieron pero que se excusaban ante el binominal bueno estaremos ante un nuevo escenario político donde aquellos que se vistieron como reformadores pero esgrimían esa excusa ya no lo son y se desnudan como preservadores del status quo por lo tanto en esta situación coyuntural política electoral en mi opinión ambos escenarios tanto el que se conviertan ideológicamente en personas que quieren cambiar el modelo sería algo bueno porque no como si es que ellos una vez estando la mayoría retroceden también sería algo positivo porque desnuda posturas que estuvieron siempre cubiertas o maquilladas por la imposibilidad de tener doble y con eso cierro yo lo último que quiero decir es que creo por sobre todo en la complicidad que tienen que ver los distintos actores que irrumpimos en 2011 que se que se movilizaron en 2011 y que exista esa unidad en diversidad independiente de los caminos que se tomen porque si no lo si no somos capaces nosotros de ver esa unidad por supuesto que del otro lado van a estar riéndose detrás tras bambalinas esperando esa desunión que probablemente va a traer mucho más rédito al adversario político que a los adversarios internos que tenemos y que siempre van a existir y que son millones y divisibles por dos siempre eso muchas gracias muchas gracias Giorgio Jackson Camila Vallejo ahí sí bueno buenas noches ya muchas gracias nuevamente por la invitación esta vez con Giorgio presente la otra vez estuvimos con el Pancho bueno el tema era cuáles son las perspectivas de cambio de las nuevas generaciones en primer lugar referirme a esto de las nuevas generaciones yo creo que efectivamente si hay algo que uno no puede desconocer es que la juventud tiene un ímpetu tiene un carácter de rebeldía que lo distingue de los adultos o de las otras generaciones y eso se ha evidenciado en los procesos que se han impulsado en otros países del mundo en otras épocas la revolución francesa en fin o sea hubo una participación muy grande de la juventud independientemente del puerto al cual llegó posteriormente pero yo quiero señalar que el malestar que se evidenció con fuerza en el 2011 que no es exclusivo del año 2011 sino que viene acarreándose y arrastrándose desde hace muchos años atrás no es un malestar exclusivo de esta generación o de esta juventud en particular en términos etarios sino que es un malestar que es mucho más transversal de lo que uno de repente puede visualizar en su espacio universitario en los colegios en el espacio donde uno más se desenvuelve cotidianamente y esto lo digo no solamente por lo que dice la encuesta yo estuve ahí revisando una encuesta que bueno es del año pasado pero que es del latinobarómetro que señala un poco cómo se visualiza en términos subjetivos este malestar social que insisto se pone con fuerza el 2011 a propósito de la educación pero que trasciende el tema de la educación y trasciende a otras generaciones y en esta encuesta señala que de la gente en Chile solo el 6% cree que la distribución del ingreso es justa es decir que el 94% restante no cree que sea justa dice que el 84,3% cree que el crecimiento económico no se refleja en la situación de la mayoría dice que el 52,5% cree que la mayoría de los trabajadores son explotados por sus empleadores dice que el 70,3% cree que los más ricos se han hecho ricos abusando de los trabajadores y el 64,5% dice que hay que cambiar profundamente o erradicar el modelo económico y uno dirá bueno esta puede ser una percepción cierto en términos subjetivos pero el problema está en que esa opinión no es una opinión simplemente que surja de la nada o porque un movimiento estudiantil salió a decir que las cosas estaban mal sino porque efectivamente es una realidad objetiva es una realidad estructural de nuestro país y cuando nosotros señalábamos que no podíamos seguir creyendo que el crecimiento económico que mostrábamos hacia afuera y con el cual nos vanagloriábamos cierto por el PIB per capita altísimo que tenemos tenía que o necesariamente se reflejaba la realidad chilena sino que todo lo contrario la misma encuesta lo señala y esto ¿por qué? porque tenemos en Chile este sistema capitalista con expresión del modelo neoliberal es un modelo de crecimiento empobrecedor o sea hoy día no solamente Bachelet habla de que hay que combatir la desigualdad todos los candidatos incluso Bolvón habla de combatir la desigualdad cuando se habla de combatir la desigualdad es porque bueno efectivamente una desigualdad que que no es producto de la falta de emprendimiento simplemente o de la falta de incentivos a los más desposeídos sino que es un problema de carácter estructural es un problema de nuestro modelo económico de nuestro modelo de desarrollo y es por eso que hoy día tenemos un estado que posibilita que las grandes empresas no paguen impuestos y el 90% de elevación lo hace el 5% más rico eso según un estudio publicado en el CIPER no economista o sea tenemos un sistema que perpetúa las desigualdades en el plano económico efectivamente con el sistema tributario que tenemos donde un feriante tiene que pagar altísimos costos para poder las patentes ¿cierto? para poder mantenerse como su sustento de trabajo los pequeños comerciantes y toda la gente paga altísimos impuestos mientras no sé la familia de los grandes empresarios otra publicación que salió por ahí decían que por vender terreno a precios a millones de pesos ¿cierto? no pagaban ningún impuesto entonces ese modelo económico claro se expresa en la profundización de la desigualdad o sea genera y reproduce desigualdad pero también en otro aspecto se reproduce la desigualdad y por eso que nosotros cuando salimos a decir que queríamos cambiar la educación para transformar el país era justamente porque queríamos una educación gratuita que nos permitiera la integración social que nos permitiera no reproducir a través de la educación las desigualdades ya existentes en este país sino que transformarla y apostar a formar sujetos no individualistas no competitivos sino que sujetos preparados para construir una democracia de verdad y es porque efectivamente la educación está diseñada más allá de esta estructura económica en la parte como de superestructura de la educación está diseñada para reproducir este modelo económico en términos objetivos de reproducción de casta social y en términos subjetivos en cuanto a la ideología que reproduce además está la salud caso también ejemplar de las desigualdades el sistema de pensiones vos saben la estafa que es el sistema de pensiones en Chile donde de los 4 billones que se cotizan 3 billones son para invertirlo platas que además se pierden solo un billón es para pagar en pensiones a los trabajadores que trabajan 20-30 años para recibir menos de 100.000 pesos entonces la desigualdad se reproduce en varios aspectos pero tiene un origen de carácter estructural y eso fue lo que se puso en evidencia y de ahí viene el malestar de la gente ¿qué lo dice? la gente está clarísima de que hay abuso está clarísima de que hay una relación de abuso entre los que están arriba tanto en la esfera política como económica y en los que están abajo y es por eso que se cuestiona la institucionalidad política la institucionalidad política el sistema político incluido los partidos no se cuestiona simplemente porque esté vieja se cuestiona porque está diseñada para proteger ese modelo económico y los intereses de ese modelo económico no es porque veamos viejas caras nomás o porque se han pesado o porque estos tipos no hayan hecho nada en algún momento sino que el sistema en su conjunto ha estado pensado desde la dictadura militar hasta este tiempo para que no se produzcan cambios sustantivos en nuestro modelo de desarrollo económico que es el modelo neoliberal y ya lo decía no me acuerdo si Melero o Carlos Larraín pensé que fue Melero que decía que perdón la tierra tembla qué miedo muchas gracias que causa Carlos Larraín en verdad personaje perdón decía perdón no fue ah decía que bueno que había que asustarse de hecho Carlos Larraín siempre dice que la derecha como que no está entendiendo donde estamos y como que hay que asustarse un poco que hay que reforzar el tema parlamentario porque ya saben que van a perder el gobierno y si no refuerzan el tema parlamentario van a posibilitar que el binominal se cambie y por tanto no va a existir más la UDI y va a quedar la tole tole como diría él cierto entonces la verdad es porque ellos saben que el diseño de la constitución y el candadito que le pusieron la constitución para que no se cambie aquel sistema binominal hoy día peligra y no lo pueden hacer peligrar tienen que tener todas las condiciones para que no peligre porque o si no se cambia el modelo económico que es lo que ellos quieren proteger entonces a lo que voy es que para cambiar este malestar para combatir este malestar que es tarea hoy día yo creo de todos de esta generación de los más viejos de todos de todos los sectores por lo menos que somos la gran mayoría abusada cierto digo no solamente los más pobres sino que los sectores medios hasta los pequeños y medianos empresarios para cambiar este modelo económico o sea este malestar tenemos que cambiar el modelo económico y para cambiar el modelo económico tenemos que cambiar nuestro sistema político nuestra institucionalidad política o sea indiscutiblemente hay que sacar estos amarres de la dictadura ahora el tema está en cómo lo hacemos porque uno dice bueno yo creo que hoy día transversalmente se comparte la idea de que para combatir esto hay que desconcentrar el poder cierto hay que democratizar los espacios de poder en términos económico político en fin hay que avanzar hacia un estado garante en materia de derechos todos compartimos la idea de que la educación tiene que ser un derecho la salud tiene que ser un derecho garantizado que no quede en manos del mercado el seguro social en fin o sea creemos que tenemos que construir soberanía en términos de primero partir por que todos los ciudadanos podamos tener derechos garantizados pero cómo se hace eso y yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con una batalla que es de posiciones posiciones entre lo que los sectores dominantes y lo que los sectores dominados y eso no es simplemente caer en esta como vieja idea de que la clase económica dominante por aquí y la otra clase trabajadora por acá sino que es tan simple como decir bueno de dónde proviene el malestar por qué proviene ese malestar y cómo se combate y a quién se combate entonces en esta batalla de posiciones para poder ganar para poder generar una posición de fuerza se necesita una mayoría y yo creo que eso tampoco ha sido cuestionado en este espacio se necesita una mayoría ahora cuánto tiempo nos demoramos en construir esa mayoría para poder cambiar las cosas es un dilema porque si esperamos simplemente que esa mayoría no tenga una historia cuestionable no haya cometido nunca un error porque esa mayoría sea de una izquierda intachable o de un nuevo sujeto revolucionario la verdad es que nos vamos a demorar un poquito más porque si uno analiza la realidad chilena en términos políticos la izquierda en Chile es muy pequeña en términos concretos los sectores que quieren democratizar el país yo creo que son muchos más entonces la verdad es que en esta nueva mayoría hay que entender que hay una transversalidad enorme de posiciones políticas y uno lo evidencia ojo lo evidencia cuando está en las calles y yo no quiero decir que aquí no hay gente no conversa en las calles en las ferias con la gente no estoy tratando de decir eso pero efectivamente hoy día hay una diversidad muy grande en la población chilena y a pesar del malestar mucha gente por ejemplo cree que el cambio radical va a venir con Bachelet y hay uno se sorprende pero hay muchísima gente que cree eso y la encuesta de repente son catastróficas pero no dices bueno una encuesta no la realidad de repente también te hizo un poco eso entonces efectivamente hoy día no están las condiciones y en esto obviamente estoy muy alejada de la posición de Salazar que dice que estamos en una condición pre-revolucionaria porque no es así pero estamos en una posición en un escenario político distinto en Chile que nos posibilita generar o caracterizar esta posición de fuerza que tenemos que construir para dar la batalla de posiciones y en eso tenemos que ampliar nuestros márgenes para poder disputar la esfera política efectivamente para disputarla pero para qué concretamente para generar mejores condiciones de lucha para esta sociedad que fundamental es que se no es que solamente se construya una mayoría parlamentaria sino que se puede a través de esa mayoría por ejemplo cambiar el código laboral para que los trabajadores de este país tengan derecho efectivo a negociación colectiva a sindicalización que fundamental es que en este país se pueda tener una mayoría parlamentaria para hacer reformas constitucionales que permitan que la ciudadanía pueda convocarse pueda convocarse en un plebiscito pueda proponer iniciativas de ley iniciativas populares de ley como se hacen en otros países que fundamental es que se puedan hacer reformas para garantizar que mayor cantidad de gente se eduque y se forme de manera crítica en este país para poder generar las condiciones de organización y de empoderamiento para hacer cambios mucho más radicales y no digo con que hay que esperar que el parlamento lo agató y después nosotros hacer organización popular no yo creo que esas cosas son paralelas pero efectivamente si nosotros actuamos en un proceso de sinergia entre lo que es la fuerza de los movimientos sociales de la organización social la presión que pueda hacer esta a la institucionalidad política pero además teniendo capacidades dentro de la esfera política para poder avanzar en sintonía con esas demandas yo creo que ahí vamos a poder avanzar mucho más entonces algunos dicen claro dentro de los sectores del centro político de este país hay gente que tiene intereses creados en estas materias que yo planteo que hay que transformar y eso a nadie le cabe duda absolutamente a nadie le cabe duda pero esos sectores hoy día al momento que lleguen a comprometerse con un programa y no lo cumplan el día de mañana teniendo un movimiento social tan empoderado con autonomía el problema va a ser de ellos no de nosotros entonces para ir cerrando yo creo que hoy día si bien no estamos en condiciones para recuperar todo aquello que se nos arrebató que efectivamente aquí se habla de la vieja la nueva política yo si no fuera una cuestión simplemente de caro de dar yo no creo en ese concepto porque efectivamente lo que nosotros estamos planteando son ideas que vienen de hace mucho antes de hecho las demandas que tenemos fueron banderas de lucha no solamente durante el gobierno de la unidad popular sino que vienen desarrollándose desde antes y en otros países desde mucho antes también la discusión sobre la democracia de hecho desde mucho tiempo atrás entonces yo creo que hoy día están las condiciones sí para poder avanzar sustantivamente en algunas materias que permitan hoy día con sentido de urgencia garantizar ciertas cosas que la gente requiere ya y no esperar simplemente 20 años cuando tengamos ese sujeto de transformación ese sujeto revolucionario en mayoría para hacer realmente una erradicación total del modelo neoliberal en nuestro país muchas gracias muchas gracias Camila Vallejo gracias a los tres además porque se ciñeron bastante bien al tiempo vamos a abrir la ronda de preguntas y yo aprovechándome de esta posición oligárquica que tengo aquí voy a hacer dos preguntas una para los tres y después voy a intentar hacer una pregunta para cada uno y después abrimos el diálogo pero me estoy adelantando la verdad me gustaría antes para seguir con nuestro calendario darles unos pocos minutos tengo muchas ganas de hacer preguntas antes a ustedes por si quieren hacerse cargo de lo que han dicho sus compañeros de panel tienen el derecho de hacerlo Francisco gracias bueno en realidad tengo demasiadas cosas que decir así que voy a tratar de priorizarlas porque yo creo que a veces se construyen falsas dicotomías o discusiones que no han sido planteadas aquí al menos y de verdad que yo no creo que existan muy realmente transversalidad no transversalidad política no política parlamento no parlamento yo creo que el problema no es como vertimos la fuerza social que existe que se ha expresado en la política como está con sus términos con sus intereses con los intereses que defiende no solo por ser vieja efectivamente por los intereses concretos que defiende aquellos también con los que con los que se pretende construir algo nuevo mayoría lo que sea sino que como construimos fuerza política en el supuesto de que esa fuerza política que necesitamos para ser realidad los anhelos que nos han movilizado no existe a menos que se crea que con lo que existe se cuenta eso podría ser una diferencia y que lo que falta a esa fuerza política que ya existe son espacios institucionales decisionales con los cuales gobernar nosotros creemos que esa fuerza política no existe que nuestra tarea es construirla y que de hecho la política como está delimita los límites posibles de la propia política del propio gobierno de la sociedad de lo que se trata una política transformadora es de modificar los límites de lo que esa política puede hacer los límites también te van delimitando a ti mismo como fuerza yo creo que esa es una discusión que se elude o se elude o se tiene una idea al respecto que no se someta a discusión nosotros creemos que esa fuerza política no existe no es que con las que hay juntándola sumadas dan lo que queremos de todas formas es bueno que entre líneas ya se empiecen a explicitar cuestiones más claramente nosotros creemos que no es la única opción entrar a la conceptación como se presente en esta nueva en esta vuelta nueva mayoría convergencia positora como se presente el propio Escalona a principio de año decía no vamos una lista única parlamentaria de la concertación la periodista de la oposición bueno de la oposición y seguía adelante yo creo que eso habla mucho de un poco también como el otro va imponiendo sus propios términos al camino que nos presentan que nosotros creemos no es el único en este sentido en el sentido de construir la fuerza política que hoy día no existe en el sentido de construir una mayor capacidad de la política por ejemplo para regular las relaciones sociales si es un problema o sea la razón por la que los partidos están en decadencia es porque a este estado se le ha contrañido la capacidad de representar a la sociedad y regular estas relaciones sociales y eso se hace en otras esferas por eso los partidos políticos no cortan nada si el tema es que tienen poco poder y el poco poder que tienen más encima lo ocupan para mantenerse como tal es como máquinas electorales y en eso voy a citar un recurso en realidad porque si uno dice eso como dice que infantil y radical la oposición no Fernando Atria de hecho lo dijo el otro día en la misma entrevista y de cómo incluso las propias elecciones mismas como están configuradas sometiéndonos a como están configuradas al juego binominal bicoalicional son finalmente estoy usando palabras del untongo en el sentido de que lo importante no son las elecciones para estos partidos sino que los que van a esas elecciones entonces nosotros evaluamos la posibilidad del tema de por ejemplo unas elecciones reales en formato primaria de oposición totalmente cuestión que hoy día es imposible porque entre todas las oposiciones que hay la mayoría yo creo que no está expresada políticamente no hay ningún acuerdo hay primarias en la concertación en algunos lados específicos para regular estas cosas porque más encima no que las quieren hacer nadie se ha prestado para eso lo evaluamos lo discutimos nuestra opción este año es presentar ahora bajando al tema ya de lo más contingente electoral que insisto no quería entrarle con tanto detalle al principio porque la verdad que satura y aburre harto partir por ahí no prende la tele el diario y todo los cupos las primarias que candidato va por acá por este distrito mucha pirotecnia nosotros creemos que es necesario presentar una alternativa ofrecer una alternativa pero que tenga en su horizonte cómo va construyendo una capacidad de fuerza propia para construir alianzas para construir acuerdos para construir esas mayorías que se necesitan para hacer realidad todas las cambios que aquí se enamoraron enumeraron que no nos diferencian mayormente hay un matiz pero da lo mismo ese matiz que no nos diferencian no quiero entrar a subrayar más aún todavía eso esa fuerza política no existe y esta oportunidad es una oportunidad para construirla para empezar a construirla no hay y yo creo que sí hay opciones correctas o incorrectas son apuestas sin duda y de hecho lo único que dirás si son correctas es finalmente la historia misma como se expresa en la realidad no se puede aquí uno cruzar de piernas con un cafecito decir que es correcto o no pero hoy día lo que hasta el minuto si ha sido correcto en términos de de producir lo que antes señalaba estos corrimientos de lo posible de lo deseable arrinconar hasta hacer hasta que le dé vergüenza a esta gente defender por ejemplo el lucro en la educación o con los servicios sociales hasta disminuir en una posición casi de obscenidad si esta cuestión es que hasta hace tres años eran naturales incluso eso ha sido justamente por una posición de autonomía y de construcción de alianza respecto de esos intereses expresados que le teme al propio capitalismo al propio mercado que no quiere competir esos intereses voy a ser más específico del tema de la vieja política la gente que le hace la pega a esos intereses si nosotros no construimos una fuerza política que sea capaz de confrontar a eso en una posición de fuerza creo que perfectamente nuestras trayectorias personales por ejemplo terminan únicamente siendo adorno entonces nuestra interpelación es esa trabajar por una unidad trabajar por ejemplo en el campo electoral este año tengamos la mayor unidad posible ojalá una candidatura presidencial propia ¿por qué? porque de hecho la mayoría del tiempo se critica Bachelet y yo imagino que si se critica el 90% del tiempo de Bachelet es para hacer algo distinto que esta Bachelet que en realidad va cambiando de posición semana a semana esa es nuestra preocupación para cómo sobre todo en el ciclo político que se viene después del 2013 no nos dublemos con el 2013 generamos una capacidad ojalá en el Parlamento nosotros creemos que desde una posición así es posible sobre todo con un liderazgo tan reconocido esto no es lo mismo que un Juntos Podemos 2.0 en los 90 la situación es distinta en términos de prestigio de la política descontento de los partidos digo de descontento social de fuerza de la fuerza nueva valga la redundancia esa no es la discusión que tenemos acá vamos al Parlamento no vamos al Parlamento somos vendidos no somos vendidos yo creo que presentándose así se elude lo central que es la construcción de fuerza necesaria me quedo por ahí ahora también hiciste una trampa porque dijiste que que no es esta dicotomía la que tú planteas yo comparto no existe esa dicotomía traté de hacer ese énfasis cada vez me tratan de servir agua si no se me va a arreglar pero bueno pero tampoco se trata de entrar a la concertación o estar afuera de la concertación yo por lo menos no siento que haya entrado a la concertación nosotros estamos creando un referente político nuevo existen otros partidos que tendrán su identidad y están encontrando un mecanismo para hacer un pacto electoral lo cual en mi opinión no es lo mismo que entrar a la concertación no sé creo yo que es una pequeña trampita que queda ahí pues está segundo para construir ese poder político yo estoy de acuerdo hay que construirlo no existe hoy día cómo se construye yo creo que las alternativas son diversas y pueden ser muchas y lo último es una reflexión sobre lo que me ha tocado a punta de porrazo estas últimas semanas meses darme cuenta que por supuesto cualquiera lo podría predecir pero es que nadie regala nada ni un milímetro en política hay que ganárselo hay que disputarlo asustar e imponerse imponer términos requiere más allá de la fuerza de la audacia requiere arrojo requiere estar dispuesto a perder requiere estar dispuesto a arriesgar y en esa posición poder quedar para atrás y en mi opinión lo que hemos tratado de hacer nosotros hasta ahora desde la humilde experiencia de tres distritos es que hemos corrido ese cerco al principio nos dijeron quiere Santiago este cabrón chico que se cree después quieren acaso estar estos tres claro mocosos porque no sabían los otros candidatos después los conocieron se dan cuenta que tenían bagaje también tenían historia y quieren acaso hacerlo sin se atreven a cuestionar el liderazgo presidencial de quien salga electo en una primaria bueno nosotros hasta que no tengamos los elementos en la mesa no vamos a firmar un cheque en blanco y eso también fue una exigencia que al principio era imposible de aceptar los partidos políticos decían ninguna posibilidad y movimos el cerco y ahora estamos no sé todavía no hay mucha certeza pero estamos tratando de abrir distintas primarias donde todos con uñas y dientes se están tratando de agarrar a que no se hagan porque se están poniendo los espacios tradicionales de poder en disputa real si es que ellos no alegaran significaría que estamos arreglando y llegando a un consenso político pero están alegando porque precisamente estamos haciendo daño dentro de esa coalición no estamos siendo un elemento de comodidad para ellos sino todo lo contrario un elemento de incomodidad para ellos internamente y eso por supuesto supone una posición de fuerza de instalarse y por otro lado una fuerza de persuasión porque yo creo que no solamente acá se trata de atacar sino de persuadir la política no se trata solamente de sacar a la palestra al otro y que todos se rían de él para así poder ganarle una posición eso es una forma de ganar una posición cuando uno está en una guerra de trincheras pero también se trata de buscar el centro político del otro como hubiera dicho Luther King y traerlo hacia el propio y eso también es la política no solamente es disparar sino también es poder persuadir así que me quedo en eso y espero que hayan esta pregunta ahí sí sí bueno yo obviamente comparto la idea de que uno por hacer alianza o convergencia no tiene por qué sumarse al otro yo no me siento en esa posición y no quisiera jamás que esa determinación fuera establecida por el partido en cual milito ya hace más de siete bueno no sé cuánto ya siete o ocho años no no aquí yo creo que sería un error garrafal pretender querer ser parte de la concertación de hecho porque yo creo que en algún momento ese proyecto ya lo está haciendo está siendo superado respecto a de esto de que la dicotomía de lo viejo lo nuevo claro efectivamente se plantea que y Francisco lo señalaba de que esto de la protección de los intereses propios la vieja política pero eso ha sido la política históricamente la política tiene que ver con que hay ciertos partidos que pretenden representar intereses del pueblo y otros partidos que pretenden representar los intereses de los empresarios y otros tipos de intereses entonces por eso es una batalla de posiciones respecto a qué intereses se ven más respetados y beneficiados y en eso consiste la política y decirles bueno es que la política entonces es vieja toda porque todos estamos en esta posición de hecho el nuevo referente de la izquierda autónoma el de Giorgio es también para representar otros intereses entonces el nuevo claro como nombre referente pero es la política que ha sido siempre es una política tradicional ahora respecto a a la a la disputa del centro político que a mí me parece lo que hay que apostar hoy día yo creo que de alguna forma no se trata simplemente de generar una posición confrontacional ¿a qué voy? cuando uno quiere ganar una batalla de posiciones cuando uno quiere generar una mayoría y disputar de repente es mucho mejor tener una astucia una audacia que permita no alejar esas posiciones sino que hacer la convergencia y si uno simplemente se basa por ejemplo en el caso mismo de la democracia cristiana que el partido dentro de la oposición en la concertación que más proclive en algunos casos a la mantención del mercado ¿cierto? del resguardo del mercado y las políticas neoliberales uno mismo vea que adentro de la democracia cristiana hay una diferenciación bastante grande de hecho el último congreso de la democracia cristiana hablaba de educación gratuita de cambios constitucionales de la despenalización de la marihuana en fin el último la última elección de la dirección también de la democracia cristiana mostró ciertos quiebres en cuanto a oposiciones entonces yo creo que hoy día independientemente de los de las como se dicen cúpulas de los partidos independientemente de los que llevan como la batuta dentro de algunos partidos que son los más duros y los que tienen mayores facultades para tomar definiciones en ciertos casos los partidos independientemente de eso hay dentro de la base social dentro de las posiciones no militantes o sea no tan solo militantes pero si las posiciones políticas de centro hacia la izquierda en general que permite construir nuevas mayorías y programáticas yo creo que eso es fundamental entenderlo o sea si pretendemos simplemente hacer alianza cuando nosotros seamos un referente y por tanto construir alianza desde nosotros estamos siendo bueno actuando de partida con una soberbia muy grande y no teniendo que eso ya se ha hecho hoy día el PRO constituye ese ejemplo el PRO es un nuevo referente ya no tiene muchos años de vida y que pretendió para construirse una posición de fuerza para negociar y generar alianza tenemos también el partido de igualdad tenemos otro referente izquierda entonces la idea no es simplemente crear nuevos referentes para no ser sumados y simplemente sumar a los otros sino como construimos con humildad una mayoría y esa fuerza política yo no creo que no exista habla de que no existe fuerza política es decir que no fue una fuerza política el movimiento social que determinó que nosotros estemos hablando de educación gratuita esta nueva constitución no hay fuerza política cuando se ven estos otros referentes cuando se ve que por ejemplo incluso la derecha se asusta porque ve que en estas elecciones hay un posicionamiento más hacia la izquierda que incomoda si hay fuerza política no por eso podemos confiarnos de todo el mundo no por eso podemos pretender que se va siempre a hacer lo correcto pero si hay una fuerza política que se está evidenciando en el escenario nacional y es por eso que los empresarios acuden a Bachelet acuden a reunirse con los candidatos para decir oye resguárdennos porque las cosas no están afectándose si ustedes no canalizan esto o hacen algo nosotros vamos a perder entonces no podemos desmerecer lo que ya se está haciendo y eso se está haciendo no solamente por individuos autónomos pero no quiero decir de la izquierda autónoma digo de la autonomía propia que la autonomía no es propiedad de un referente sino que se ha hecho por una confluencia de posiciones militantes independientes dentro del movimiento social que es muy transversal insisto dentro del movimiento estudiantil hay gente de centro político dentro del movimiento de los trabajadores hay gente centro político y que vota por la concerta y lo va a seguir haciendo no quiero decir que eso tenga que seguir siendo así pero a lo que voy es que hay que tener un sentido realidad pero que esa realidad no nos puede hacernos desmerecer porque que hay fuerza política para posibilitar cambios la hay ahora y hay que aprovecharla y hay que trabajar con ella independientemente de lo que proyectemos en términos de referentes políticos más hacia adelante que es legítimo pero hoy día tenemos que empezar a trabajar y no desmerecer lo que ya hemos logrado hacer avanzar y que ha hecho que efectivamente aquellos que jamás hablaban de nueva constitución hoy día lo estén haciendo gracias ahora sí preguntas yo les quiero hacer una pregunta a los tres y asumiendo que ya están en las posiciones institucionales a las que aspiran ya están jugando las reglas del juego político ya que se ha citado tanto Fernando Atria yo voy a volver a citarlo en esa entrevista que tú mencionabas tiene una cuña magnífica digamos que por supuesto la que pescó la prensa dijo que el cambio constitucional se va a hacer por las buenas o por las malas ustedes están aspirando a una posición donde existen ciertas reglas por las cuales van a ser elegidos y si son elegidos son reglas que de alguna manera garantizan bastante que sean reelegidos quiero preguntarles ¿qué piensan ustedes del cambio constitucional por las vuelas? pero sobre todo me interesa por las malas Fernando no lo precisó o creo yo que no lo precisó bien me gustaría a ustedes saber cuáles serían las malas a su juicio y cómo evalúan eso ¿qué es cambio constitucional por las malas? ¿y qué les parece? esa es una pregunta para los tres después una pregunta para Francisco Francisco hiciste un análisis interesante encontré yo desde el punto de vista teórico y hablaste desde la modernidad y dijiste y dentro de los conceptos que usaste hablaste que a ti te interesa más democracia más igualdad pero yo echo de menos en tu discurso y me gustaría preguntarte ¿por qué? otro concepto de la modernidad que es la libertad y la libertad entendida paradójicamente como se apellida de tus movimientos como autonomía libertad también igualdad más democracia y más libertad y libertad ¿en qué sentido? y me gustaría que al contestar eso precisaras una frase que me llamó mucho la atención y anoté aquí entre comillas que dijiste el carácter falso de la promesa liberal ¿dónde está la falsedad del liberalismo? ¿en qué sentido hay falsedad del liberalismo? porque decirlo así de alguna manera también es decir creo yo la falsa promesa del carácter emancipatorio de la modernidad ¿no? te lo dejo para Giorgio vas a si eres electo vas a ser un representante tú mismo dijiste o sea hay funciones de representación hay funciones de fiscalización vas a ser un representante nuestra nuestra democracia para bien o para mal tiene un carácter básicamente representativo y ese carácter ha sido criticado por el movimiento estudiantil mediante otras poniendo como alternativas otras formas de democracia democracia participativa se dice democracia social yo he oído democracia ciudadana y otras veces democracia directa que yo creo usando la frase que tú usaste serían tal vez formas más sexys de democracia yo no lo sé el movimiento estudiantil tenía formas poco representativas por lo que yo he logrado entender de su democracia o sea esta idea de ser como no representante sino vocero y frente a determinadas posiciones volver a consultar a las bases me parece un poquito alejada del concepto de democracia representativa por lo menos en el sentido clásico viejo para usar la terminología anciano que hemos estado usando entonces me gustaría ver qué sentido de democracia si crees en la democracia representativa qué sentido de democracia representativa y cómo esa democracia representativa poco sexy podría hacerse más sexy tú en el en el congreso y finalmente camila tú militas en un partido antiguo de mucha prosapia un partido muy antiguo enraizado en la cultura chilena tradicional en algún sentido dijiste que militabas ocho años significa que has participado has sido militante del partido comunista como un tercio de tu vida por lo menos o más tal vez de tu vida sin embargo estamos en un ambiente donde los partidos se critican enormemente y se dice que los partidos han perdido contacto con la realidad se han transformado en máquinas de poder etcétera bueno me gustaría que evaluaras como tú siendo militante de un partido tan arraigado en la tradición chilena tomas estas críticas si estas críticas afectan de alguna manera al partido comunista no lo afectan y si no lo afecta qué es lo que tiene el partido comunista de lo que podamos aprender las críticas a los partidos políticos que se han transformado en verdaderas máquinas de poder se han dicho que aquí no regalan nada que son egoístas etcétera que han perdido contacto con la realidad se han deslegitimado hay toda una retórica en ese sentido a ti como comunista como militante del partido comunista me gustaría saber cómo tomas estas críticas si el partido comunista se salva de ellas si no se salva y si se salva qué debemos aprender del partido comunista para el resto de los partidos pero antes de darle la palabra me gustaría tomar dos preguntas más y ahí les damos la palabra y después tomamos una nueva ronda de preguntas empecemos aquí señor buenas tardes mi nombre es Gonzalo Neira Gonzalo Gonzalo Neira tú di por favor a quién va a Francisco la primera mira en términos de lo que una no más es privilegio del modelador tener dos la oligarquía una por favor bueno entonces solo una Francisco en términos de lo que tú señalaste a mí me interesa muchísimo saber tu opinión y qué han tomado ustedes como experiencia me refiero al movimiento autonomista por cuánto efectivamente durante los 90 específicamente hubo una gran potencia del movimiento autonomista especialmente me recuerdo líderes como Diego Saez en la Universidad Austral el fenómeno de la toma de Piñalolén la revista La Azul etcétera y hubo un pic y en algún momento eso bajó y declinó a un nivel precisamente muy bajo en ese momento estaba la gran discusión de cómo efectivamente se pasa desde la demanda más corporativista más propiamente gremial precisamente al plano político y ahí te pongo sobre la mesa el tema del instrumento tú citabas a Faleto y quizás volviendo a otras discusiones en los 60 en los 70 ya en la realidad europea el qué hacer el tema del instrumento el tema del partido entonces de esa perspectiva qué lecciones han sacado ustedes de la experiencia de los 90 y si efectivamente han tomado de alguna manera alguna decisión de cómo enfrentar el qué hacer porque eso resulta fundamental a la hora de enfocar el nuevo periodo o el nuevo proceso político y me quedo con las ganas de la segunda pregunta gracias a la señorita allá y después pasamos a esta banda jacobina de la derecha hola buenas noches mi nombre es Javiera Campos y la pregunta va para Giorgio y Camila hablaron ustedes a lo largo de la exposición de que su labor si llegasen a estar en el escenario de que si iban a entrar al congreso van a ser a lo mejor un no un cambio radical pero si van a ser a lo mejor un punto de inicio pero esa práctica política independiente de eso y ya muy a lo mejor muy muy dedicada a lo a lo más central de la política es que los parlamentarios votan y la experiencia al menos del 90 a la fecha de estos políticos que son independientes son que su voto lo cobran es cosa de ver a Cantero es el ejemplo creo máximo de estos políticos que son independientes me gustaría saber cómo ustedes enfrentarían eso porque ustedes vienen independiente de todo vienen de otra concepción de la política me gustaría saber cómo se verían ustedes en un escenario que a lo mejor su voto sí podría marcar una diferencia importante porque insisto la experiencia chilena nos muestra que estos independientes son los que negocian subsidios son los que negocian más subsidios políticas y quiero saber cómo lo enfrentarían ustedes en este escenario ideal que en realidad espero que entre en el congreso sinceramente vamos a abrir una segunda ronda les damos la palabra con este mismo orden y por favor que sean lo más sintéticos posible para que podamos contrarrestar el tiempo que pasa voy a ser bien telegráfico lo siento pero bueno sobre las malas hay que repuntarle a Adria en realidad que él considera malas nosotros siempre hemos creído antes de que lo dijera en una entrevista que es necesaria una nueva constitución y plantear la necesidad de una nueva constitución antes que la idea de una asamblea constituyente o sea generar una mayoría en torno al que queremos que consagre una constitución y por qué queremos una nueva constitución la discusión de los procedimientos a veces partir al revés pero sin duda tiene que ser una fórmula que permita que la soberanía resida efectivamente en la ciudadanía ese es el tema reformas políticas no lo garantizan hoy día la soberanía no reside en la ciudadanía está secuestrada por sus pretendidos representantes así que no hay un ejercicio de la soberanía por eso una democracia a medias voy a decir otro adjetivo y eso una nueva constitución es necesaria pero tenemos que ver el qué y sin duda la asamblea constituyente es la fórmula para realizarla en el sentido de permitir la soberanía popular como poder constituyente por las malas ahí que sería claro me imagino que sería es mala en sí mismo sería la asamblea constituyente es la fórmula en la mala porque me imagino que la imagen que usa Atria es para separar entre las buenas y hacer una reforma política a los lagos entre cuatro paredes entre comillas que fue entre cuatro paredes literalmente o una donde dependa de la soberanía popular esas serían las malas para los márgenes actuales la libertad una discusión súper interesante voy a decir muy breve el problema de la libertad es que hoy día y durante el curso más o menos de lo que ha habido de modernidad a medias bien a medias sobre todo para Latinoamérica es que para unos pocos el problema es que la libertad nosotros queremos o es para todos o no es libertad sobre todo porque la libertad del dinero siempre es a costa de la privación y la condición de sumisión del resto y ha sido así y yo creo que el problema no es propiamente de la modernidad sino que de la naturaleza del capitalismo quien ha demostrado ser incapaz de resolver el problema de hacer realidad para todos las promesas de libertad de igualdad incluso se ha demostrado ir en contra del ejercicio de la soberanía ha tenido que constreñirla ahí cuando se ejerce libertad para todos o no es libertad y el problema es que el liberalismo nunca ha sido capaz de cumplir esa promesa históricamente no ha sido ha dado libertad para unos pocos y eso se expresa hoy día harto en un montón de cosas no me voy a meter ahí es el carácter falso en el sentido de solo promesa de vestir en nombre de libertad se han hecho un montón de cuestiones ¿verdad? las pensiones claro la libertad de ser pobre básicamente eres libre de ser pobre eres libre de someterte esa es la libertad que ha existido realmente ahí el carácter falso hay un montón de ejemplos pero que son entretenidos pero van a confundir voy a aprovechar la pregunta compañero que es bien interesante yo no fui de la zurda estaba muy chico pero nosotros desde lo autónomo miramos para atrás y vemos que la táctica esta de construir ciertos bastiones en sectores sociales específicos y desde ahí construir una referencialidad para el resto de la sociedad por ejemplo en las tomas de terreno que fueron importantes en los 90 etcétera pero vienen mucho antes ¿verdad? referencializar un otro tipo de democracia inmiscuir en temas comunes de sociedad a sectores que estaban postergados tuvo un techo no es que estuvieran erradas sino que no pudieron dar entender la centralidad de la política entender la centralidad del hacerse cargo de la situación general de la sociedad yo creo que ese techo se tocó y no yo a pesar de que se construyó un actor social con una vocación política marcada súper interesante yo creo que de las más interesantes la izquierda de los últimos 20 años en este país sin duda sin duda alguna y es un poco la respuesta que está pendiente y que queremos resolver cómo nos hacemos cargo de la generalidad y no solamente de cómo hacemos sentido a ciertos sectores específicos que creo que es lo que está en hoy día otro esfuerzo necesario legítimo con los que hay que trabajar fraternalmente pero que están en esa pelea lo de los bastiones tuvo un techo ahí me quedo gracias si te respondo Giorgio a ver con respecto a las primeras preguntas cuál sería por las malas voy a tomar agua porque voy a tomar agua yo sinceramente no creo que Adria se haya referido o yo tampoco interpreto que irse por las malas sea agarrar las armas chuta las armas me quedé sin con gallito incluso las armas no, no creo yo creo que se refiere más como a una cuarta una a cosas así como de ese estilo a la democracia si le temen a la democracia no, pero pero en el fondo yo creo que por las buenas se refiere a una asamblea constituyente pero una asamblea constituyente que tenga un mecanismo legal desde el cual se llega y él por supuesto ahí fija un camino desde el cual él cree que se podría llegar a una asamblea constituyente que dicho sea de paso yo creo que hay muchas personas que se imaginan una asamblea constituyente tanto de hecha como de sectores populares y creen que es gente yendo a la farricada a conversar sobre cuál es el país que quieren construir y que ahí salen unos textos y se mezclan alguien los metal world y ahí se se hizo una constitución un google doc no una asamblea no, eso es mucho con un escribano con un escribano así escribiendo no, una asamblea constituyente es elegir representantes para que se pongan de acuerdo en cómo definir un texto de una nueva constitución y que ese se plebiscite así por lo menos conozco varios ejemplos de asambleas constituyentes por lo tanto eso yo creo que es por las buenas lo otro es que el cambiar la constitución por las buenas él se refiere a eliminar las trabas para que sea modificable la constitución por lo tanto hacer reformas que gatillen procesos democratizadores de nuevas constituciones lo cual a mí me parece no sé si ultra revolucionario eso me parece un camino reformista pero que a la vez incorpora un elemento revolucionario en su forma en su audacia para convocar un espectro que pueda estar convocado a eso con respecto a la democracia representativa versus participativa el movimiento estudiantil efectivamente no era no era de carácter representativo porque no delegaba el poder a los representantes para tomar decisiones y me parece que una de las mayores fortalezas que tuvo el movimiento estudiantil fue precisamente eso porque teníamos que llegar a consultar a nuestros espacios locales a dar cuenta de nuestras acciones a solicitar un mandato cada vez que teníamos que tomar una decisión política y eso en mi opinión hizo parte algunas veces más algunas veces menos pero de todo y decían mira esta decisión que están diciendo los cabros al gobierno en esta conferencia de prensa nosotros la discutimos en nuestro pleno en la universidad austral en tal sector por lo tanto eso tuvo un carácter importante y como veo yo la democracia en el parlamento precisamente llevando a los representantes a los espacios de base no como por ejemplo algunos que aprovechan sus semanas distritales para ir a hacer campaña a nuevas circuncripciones a las cuales quieren ser senadores desconociendo sus funciones básicas de ir a sus distritos a seguir construyendo su red de trabajo sino totalmente en seguecidos por conseguir más poder por lo tanto yo ahí apelo a una democracia que significa más participativa bueno significa iniciativas populares de ley significa mandatos revocatorios significa plebiscitos vinculantes significa presupuestos participativos hay una serie de medidas de política pública que permiten transitar de una democracia representativa como la hoy día a una participativa y yo creo que ya debiésemos apuntar no sé si para ser más sexy yo creo que es todo lo contrario es para ser menos dependientes de aquellos actores políticos que estén en la escena y más dependientes del poder político que se genera a nivel de base y con respecto a la pregunta de Javiera esto de ir al campo político y no ser un actor que venda sus principios la discusión que hemos tenido internamente y yo estoy convencido es que la transparencia es el pilar que te permite te permite sortear esos riesgos ¿a qué me refiero con transparencia? estoy hablando de justificar todo y cada uno de tus votos significa transparentar todos los recursos de quienes te están financiando de cómo estás haciendo tú tu acción política para que tú definas que tus acciones no están respondiendo a otros intereses que fueron los que te mandataron desde un comienzo que son los límites mínimos que uno le exigiría a un representante que se ciña a lo que prometió en campaña y eso hoy día ni siquiera se cumple en exactitud por lo tanto el ser un buen representante es un primer paso para exigir mayores grados de democratización y yo espero ser un buen representante además de ser ojalá un buen fiscalizador y un buen colegislador eso veremos creo yo que es un desafío grande así que por ahí me quedo hasta el momento sí bueno yo voy a tratar de referirme solamente a las preguntas que me hicieron dirigidas pero igual como que me gustaría referirme a otras cosas no sé si transparentar el financiamiento que recibimos de la FARC como partido sería peligroso pero no se asusten si ya no queda mucho y Venezuela peligra no mentira respecto a lo de la por la mala o por la buena el cambio de la constitución yo no creo que haya como un lado por la mala o por la buena no sé a qué se habrá referido Atria pero si hay un camino que es insuficiente y otro camino que el esperado de mi punto de vista el insuficiente es las reformas constitucionales que se han venido haciendo cierto que no digo que hay cosas que se podrían hacer urgentemente sin cambiar toda la constitución pero sería básicamente seguir legitimando la misma constitución entonces lo necesario lo esperable es que sea a través de un proceso de asamblea constituyente y para eso se requiere o la voluntad del presidente así como yo quiero una nueva constitución y vamos a hacer como una asamblea constituyente o un proceso de movilización muy fuerte muy claro muy consciente muy unitario que diga bueno la urna plebiscitaria ahora es en las elecciones porque queremos que finalmente se nos pregunte si queremos una asamblea constituyente por tanto si estamos organizados votamos que sí y iniciamos un proceso de asamblea constituyente hay distintos mecanismos pero yo creo que la metodología más esperable que más respondería a lo que uno pretende en términos de ejercicio de soberano una asamblea constituyente y no una simple reforma ahora respecto bueno en ambos casos yo creo que hay riesgos porque efectivamente muchos hablan de la nueva constitución la nueva constitución pero muy pocos saben cómo se hace una nueva constitución o muy pocos conocen enteramente lo que es la constitución política en Chile conocen en algún aspecto entonces siempre es importante que en esta discusión haya contenido y haya proyección qué es lo que vamos a construir qué es lo que queremos y ese debate se dé fuertemente porque si no puede derivar en una nueva constitución hecha a través de una asamblea constituyente pero que sea lo mismo o peor que lo que teníamos ahora me gustaría refirme un poco a lo que es esto de la democracia representativa que se ha cuestionado yo creo que es tan lamentable la situación en Chile que ni siquiera tenemos una verdadera democracia representativa porque ni siquiera se representa si eso es lo peor o sea lo que se representa es como la intención de voto de cada cuatro años de la gente y con eso dicen no pero es que votaron por mí y por tanto aunque no me refería a educación yo esta es mi posición de educación y la voy a hacer porque me legitimaron en un voto entonces ni siquiera tratan de representar lo que opina quizá la gente que votó por él ahora en estas circunstancias pasó con el tema de la educación y estoy segura que muchos parlamentarios de derecha que votaron o que legislaron en función de la mercantilización de la privatización etcétera ni siquiera fueron a preguntar a sus distritos lo que se quería entonces ni siquiera hay representatividad y eso es lo peor ahora en cuanto a la democracia participativa que le preguntaban también a Giorgio yo creo que se trabaja de dos flancos o sea caso ejemplar en los municipios en los municipios se apuesta al empoderamiento a través de organizaciones de la junta de vecinos en fin se apuesta a presupuestos participativos a insinuir los planes reguladores pero hay una ley orgánica constitucional de municipalidades que le da todas las facultades del alcalde entonces por más que se intente por ese lado que muchas veces se logran algunas cosas y hay buena voluntad del alcalde pero cuando no hay buena voluntad del alcalde como en el caso de mi municipio al menos con el cárter la verdad es que tiene todas las facultades constitucionales para hacer lo que quiera hacer entonces hay que finalmente construir democracia participativa en este sistema representativo o ni siquiera representativo que en el parlamento porque se quiere cambiar o sea se requiere cambiar los marcos constitucionales bueno volviendo a lo anterior ahora esta crítica a los partidos que ha sido tan fuerte y que por tanto hace suponer que no involucra a nosotros como partido comunista yo siento yo siento que hay una cierta peligrosidad en ese discurso y es que desde la izquierda hacia la derecha ha sido transversal este planteamiento de que los partidos son los mismos de que los partidos solo defienden sus propios intereses partidarios de que se apernan de que no pueden los movimientos sociales tener preferencias políticas partidarias de que los movimientos sociales tampoco pueden irrumpir o sea está todo muy enlazado o sea cuando uno es ex dirigente estudiantil si es después candidato es vendido y esto volvemos a la discusión anterior entonces proviene un poco también de lo mismo de esta disociación entre lo político que es para los partidos cierto y lo social que tiene una esfera como mediana que no incide mucho que solamente al nivel de gremio y eso viene del gremialismo viene de la UDI y yo creo que hay que atacarlo fuertemente ahora yo no me siento aludida porque al menos nuestro partido no fue parte de los gobiernos de la concertación siempre fue muy crítico tiene una larga historia efectivamente como partido pero un partido que ha estado siempre al alero y inmerso en las movilizaciones sociales y en ningún caso no me ha operado ninguna parte y yo estoy segura de que eso jamás sería así si es que en algún momento volvemos a ser parte de un gobierno porque lo demostramos cuando fuimos parte de los gobiernos de hecho tuvimos que estar en la ilegalidad producto de haber estado en el gobierno y haber representado los intereses de los trabajadores entonces no me siento aludida con eso y finalmente ah lo que preguntaba la niña ya de esto de Javiera de qué pasa con si los independientes como no tienen que responder tampoco a un partido es más fácil es mucho más fácil que tiendan a vender su voto porque no tienen que nadie más que dar la cara que ellos y bueno está lo mismo yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que la política o sea dentro del parlamento va uno a fiscalizar y a denunciar efectivamente estas prácticas pero además nosotros o por lo menos yo lo entiendo así que no podemos creer que la radicalización de la democracia que queremos porque no por decir que no vamos a ser la revolución ahora vamos a ser menos radicales pero que la radicalización de la democracia no puede entenderse por la vía del parlamentarismo yo no creo en el parlamentarismo o sea yo creo que los parlamentarios pueden acometer o sea pueden cumplir su acometido en la medida que respondan a las luchas de masa a los intereses que se plantean en los movimientos sociales si no no tiene sentido entonces si eso no se está cumpliendo la verdad es que para qué más joven en el parlamento para qué más mujer en el parlamento si el objetivo político queda en el tacho de la basura entonces yo soy una convencida de que esa práctica política esa nueva forma de entender política que tiene que ver con ética que tiene que ver con transparencia pero también tiene que ver con consecuencia y compromiso con lo que uno es y de donde uno viene y lo que quiere representar finalmente Figueroa gracias hola la pregunta es para que sea una nomás y aún no uno para tres sino que uno para uno de Felipe a Giorgio no dijiste que las tres funciones que tú pretenderías cumplir estando en el parlamento serían bueno en una mucho menor medida o le diste mucha buena importancia con legislar y que tus dos funciones principales serían representar y fiscalizar pero eso supone que actualmente hay una o tú sientes que tienes una especie de déficit de representación en la posición en la que está y de fiscalización y yo no bueno no sé no soy tan avisado pero no veo por qué la tienes o en qué aportaría estar en el parlamento para ti en esas funciones en particular gracias profesor sí debo decir primero que lo respeto mucho a los tres me he preocupado de leerlo leí hace poco el libro que escribo Giorgio leí el año pasado el libro que escribo Camila voy a comprar el libro de Pancho que presentó ayer pero pero leo sus columnas regularmente las que escribe solo las que escriben coautoría hay una cuestión que me llama la atención del diagnóstico de ustedes y voy a presentarlo como pregunta que es que los tres comparten un sustento diagnóstico institucional voy a decir arriba del modelo político del modelo económico hablan de una democracia que empobrece de vida invadida por el mercado de un candado constitucional dice Giorgio siguiendo la nomenclatura del profesor Atria tan influyente en el movimiento estudiantil lo que observo es lo siguiente y es que pese a que los tres escriben ya hablan de esta cuestión arriba de las instituciones pareciera que lo que está detrás del momento estudiantil y de la demanda social profunda es que hay una fuerte discrepancia de la masa hacia lo que está debajo de las instituciones y lo que uno podría llamar los mecanismos de toma de decisiones yo hablaría de una suerte de microfísica del modelo por así decirlo en que el tráfico de influencias primero es gigantesco hemos tenido más de 60 casos de tráfico de influencias en los 10 años de los 2000 para acá particularmente el tema de la ley de lobby por ejemplo Ricardo Lagos fue derrotado no pudo sacar una ley de lobby Michelle Bachelet en el 2008 vetó una ley de lobby una ley de lobby implicaría justamente regular los intereses de la banca de las farmacias de las piqueras de las tabacaleras justamente de aquellos a quienes ustedes señalan como problemáticos detrás del modelo político como aquella mano que dirige la acción política entonces si esto es así el mecanismo de puertas giratorias por ejemplo que los políticos salen de instituciones regulatorias y instituciones reguladas Jaime Esteban el Banco de Chile por ejemplo negocian por abajo entonces esto les pregunto es posible que Atri y Ruiz Taile logren dar con un mecanismo constitucional para hacer una nueva instancia constituyente por así decirlo es posible que las instituciones se modifiquen por arriba pero que la microfísica del modelo que está abajo siga intacto entonces a mí me sorprende y en algún sentido echo de menos un diagnóstico de lo que está abajo de las instituciones o sea cómo se enfrentaría el movimiento cómo la inteligencia que diría Faleto puede enfrentar estos mecanismos oligárquicos que pueden pervivir pese a que las instituciones sean reemplazadas aquí por favor Juan yo siento que mi nombre es Paul Macrosti bueno yo ya no soy estudiante pero fui estudiante hace poco que siento que esta discusión ha sido más como de ideas y un poco bueno más que nada es un poco quizás filosófica no sé si es la palabra y quería hacer una pregunta cuál es su ideal de país pensando en un país actual que ustedes hayan visitado y también un poco una pregunta dura ¿por qué piensan que lo que yo veo no tengo la cifra que la mayoría de los países que atraen más gente son Europa Occidental quizás hasta incluso Estados Unidos ¿por qué esa paradoja? Ah Figueroa Felipe ¿no? Felipe pues ¿por qué digo fiscalizar representar no fueron funciones antojadizas sino que es explícito dentro de las funciones de un parlamentario esas tres funciones el colegislar el fiscalizar y el representar no se me ocurrieron a mí y por qué independiente de que exista la función colegisladora yo le quito un poco de importancia con respecto a las otras dos porque el poder legislativo hoy día reside mayormente en el poder ejecutivo valga la redundancia o sea la iniciativa de presentar mensajes presidenciales en vez de mociones parlamentarias que son mucho más agotadas le corresponde al poder ejecutivo por lo tanto sin duda voy a tener que ser un actor colegislador en el caso que salga estamos política ficción y me voy a preocupar de hacer esa pega en todo su mérito pero creo en que fiscalizando los abusos que pueden existir por ejemplo el tema del lucro de la comisión fiscalizadora es una atribución exclusiva de los parlamentarios por lo tanto yo me lo quiero creo que hay muchas otras materias en las cuales se necesita fiscalizar y yo creo que es una función importante desde la denuncia o sea la denuncia gatilla procesos sociales procesos políticos que en mi opinión hoy día faltan de desenmascarar por así decirlo y segundo el representar porque creo que hay habemos sectores sociales políticos que no estamos representados hoy día en el parlamento y yo aspiro a representar un sector que hoy día no está representado en el parlamento y por lo tanto esa función de representación por más abstracta que suene tiene mucho de concreto a la hora de poder generar las conexiones entre el mundo político y el mundo social que hoy día es tan tan dividida así que para cerrar es eso más que nada poder poder representar no es algo no es algo tan tan mínimo creo yo que si es que nosotros podemos entender la posición mezclarse enredarse en una palabra mejor con los distintos sectores sociales que hoy día aclaman por mejor representación por mayor poder en la toma de decisiones vamos a estar haciendo un cambio radical en nuestro sistema parlamentario actual independiente de todos los cambios que quiero generar para que los mecanismos empujen y obliguen a que esas tengan que ser funciones propias de un parlamentario el tema de iniciativas populares de ley mandato revocatorio etcétera no sé si se clarece si no te puedo explicar después gracias por favor se puede hacer cargo de las dos preguntas brevemente la de la microfísica del poder y la del voto con los pies que entendí la última pregunta o sea que las migraciones se producen a países no sé de democracias liberales más o menos capitalistas uno podría decirlo bueno es una interpretación aquí de mía digamos pero lo veo asentiendo así que bueno si me corrige bueno yo tengo entendido que muchos europeos están huyendo de Europa ahora respecto a la sociedad ideal yo no he pisado ningún país donde se vea representado esa sociedad ideal la verdad quizás uno de los todavía es una utopía quizás pero yo creo que para mí lo ideal es poder vivir una sociedad donde ningún grupo humano tenga que vivir a costa del otro o aprovecharse de lo que trabaja el otro o lucrar con cuestiones que debían ser sus derechos o sea yo creo que en una sociedad emancipada eso no debería pasar a propósito de la emancipación relacionada con las libertades y también con los derechos y eso tiene que ver con justicia social tiene que ver con democracia tiene que ver con igualdad no igualitarismo pero igualdad hay obviamente países que yo he visto donde se han avanzado en muchas de las cosas que aquí hacen falta pero no creo que como modelos complejos de sociedad a lo mejor alcancen todavía representar eso que para mí sería ideal construir en este país se ha avanzado efectivamente en países tanto de Europa como Latinoamérica o sea no necesariamente ser grandes potencias para avanzar en eso pero se ha avanzado en materia de derechos con carácter universal y no solamente en cuanto a acceso sino que también en cuanto a calidad en fin socialista del siglo XXI y capitalista digo o sea independientemente de eso ahora en cuanto al tema del lobby y estas redes de influencia yo creo que la democratización del país partiendo desde uno como lo entiende desde arriba de lo macro de la constitución hacia abajo cierto en toda esfera digo en lo local también en lo que tiene que ver con la democratización por ejemplo de la construcción de ciudad en lo que es la polis finalmente que tiene que ver con los municipios la participación o sea la democratización en todo ámbito yo creo que una de las cosas que garantiza es también la fiscalización cuando hay ciudadanía que está organizada y que es parte del ejercicio democrático y la toma de decisión hay mayor posibilidad de fiscalizar entonces hay una cuestión que no simplemente requiere de una ley sino que de una ley particular para regular estas cosas sino que el mismo empoderamiento en una sociedad realmente democrática permite esa fiscalización nosotros lo planteamos también cuando hablamos de democratizar nuestras universidades porque también queríamos tener mayor poder para fiscalizar lo que se hacía con las platas por ejemplo la influencia porque un profesor si no tenía lo antecedente estaba en el cargo en el que estaba en fin ahora yo creo que otros elementos tienen que ver con la cuestión estructural porque lo que pasa por ejemplo con la colusión de las farmacias tiene que ver con los monopolios que se generan ellos pueden subir precios porque nadie más como son dos se ponen de acuerdo y suben los precios lo mismo con los supermercados que hoy día están subiendo los precios pero una cuestión son más caros los precios de las cosas que se dan en los supermercados que en el mismo negocio por ejemplo y eso pasa porque el Estado permite en su estructura en su concepción hacer que se generen los monopolios porque no tienen la capacidad de invertir tampoco y de meterse en el aspecto productivo en el aspecto socioproductivo entonces yo creo que efectivamente hay que establecer ciertas regulaciones desde el Estado pero también tiene que ver con una cuestión estructural que está ligada a la democracia a la democratización del país y está ligada también a cómo nosotros a nivel de la estructura económica en general no permitimos que existan grandes instituciones o grandes poderes que ejercen ese tipo de presiones Yo voy a responder a una parte de la pregunta de Renato que tiene razón que las discusiones han centrado mucho sobre el déficit de representación que tiene el sistema político como tal pero nosotros siempre nos preocupamos de algo que también va de la mano de eso que el carácter social restringido de esta política el hecho de que represente los intereses de los más ricos en este país para ponerlo en simple descansa justamente sobre la desarticulación de lo que voy a llamar abajo de la sociedad yo voy a relacionar eso con el tema de los partidos que también salió acá como discusión el problema de los partidos justamente es que no son partidos los partidos debían ser representantes de voluntad organizada de intereses sociales el problema de los partidos es que no son eso son burocracias que se reproducen a sí mismas agencias de trabajo la crítica de los partidos es un anhelo también de partidos propiamente tal creo que por eso por ejemplo es que hoy día no se puede usar la idea de construir una alianza con el centro político porque el centro político no es Orrego por ejemplo no es la ADC que solía ser porque detrás de la discusión sobre el centro político era como las clases medias representaban en sus partidos una parte de la ADC en un cierto sector del socialismo también como uno se construía alianza con esos sectores sociales desde otro creo que esa imposibilidad de hacer ese parangón con la actualidad descansa en lo que tú mencionas tangencialmente en tu palabra de esta microfísica de esa articulación creo que que eso a veces no se ve y se cree justamente de que el juego institucional lo representa todo pero ese juego institucional es muy claro los intereses a los cuales sirve entonces a medida en que esa articulación abajo se perpetúe no solamente en términos de participación cotidiana debate en el barrio en la universidad la cosa linda no 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 representación política de esos intereses ese juego institucional no 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 va a dar abasto por más programas con mayúsculas que se le pongan encima en negrita y todo hay intereses que están que están que están fuera de la política porque están desarticulados entonces la crítica de los partidos como nosotros al menos la vemos es de la necesidad de partidos que genuinamente representen esos intereses de clases también distintas han cambiado sus pesos la sociedad etcétera creo que 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 a Marte el el desarrollo más interesante de la política por lo menos del siglo XX que perduró hasta la unidad popular ese proyecto tampoco también también dependió justamente de construir mayorías más allá de los propios partidos y muchos se lo impidieron los comunistas creían en su minuto que eso no era posible por lo tanto había construido una alianza con la democracia cristiana que eran los genuinos representantes o los radicales antes que estaban ya en decadencia de las clases medias los socialistas tampoco creían algo muy distinto creían que el atajo era por las armas al menos esa parte se impuso allende sin ser un gran teórico político ni mucho menos tenía una sospecha de que la izquierda tenía que al menos intentar representar por sí misma otros intereses sociales y transformarlos también en realidad estoy usando la pregunta para decir una cosa que quería decir antes pero justo bueno creo que que eso que eso eso está inacabado eso puede dar todavía un poco más y que no hay que caer en el formalismo de que los partidos que hay son partidos realmente en el sentido de representantes intereses organizados creo que el problema de la articulación abajo una de las formas importantes que tiene de resolverse es con es con movimientos políticos de verdad no agencias de trabajo o burocracia autorreproductoras gracias Francisco como un senador del extremo sur del país yo me pedí unas palabras para hablar al final muy brevemente es con respecto a la pregunta de Renato me disculpan pero yo creo que lo que te voy a apuntar es una de las mayores derrotas culturales que creo yo son legados del individualismo de un sistema que apunta hacia el individualismo o sea como la ley de salvese quien pueda o sea en el fondo que el que está dispuesto a ser corrompido por su beneficio personal y no se hace corresponsable de lo público por lo tanto yo ahí creo que el cambio cultural apunta a la formación de ciudadanía y de corresponsabilidad en la fiscalización pero no solamente es un tema cultural de educación cívica etcétera sino también y lo conversábamos justo antes con Arturo es perdón Lucas todavía no perdón tiene Lucas Lucas con respecto a con Harald fue de él fue de él porque no te dejé hablar tiene que ver con respecto al financiamiento público de la política porque ahí se empieza a acabar la influencia de poder y todos podemos fiscalizar y sentirnos parte cuando los políticos y los partidos políticos se les paga con impuestos de todos nosotros te aseguro que vamos a encajar el diente mucho más de lo que hacemos ahora muchas gracias bien como casi director del CEF muchas gracias vamos les pido perdón a las personas que levantaron la mano y no pudimos darle la palabra esperemos que tener una conversación así ojalá luego quiero agradecerle especialmente a los tres panelistas su participación desearles que puedan correr una buena carrera y una carrera justa en sus pretensiones y a todos ustedes muchas gracias y quedan convidados para el próximo miércoles buenas noches gracias